El famosísimo cara de perro, esta pesa literalmente el doble que esta y quiero que camarita esté bien atenta para poder salir corriendo Saludos audiencia espero que estén muy bien yo soy Sua y aquí en mis manos para iniciar este vídeo que va a ser un videazo épico Tengo dos garras de tigre, los tamaño mediano que son los que truenan más duro que todos Y les invito a quedarse porque en medio de este vídeo tenemos la explosión de un cara de perro Lo que tanto han ustedes pedido y al final tenemos el experimento para ver si es cierto lo que ustedes decían Que debajo de la tierra los cohetes explotaban menos, vamos a averiguarlo Y pues bueno para empezar el vídeo vamos a explotar uno de estos ¿Por qué el tamaño mediano truena más que el grande? Porque este tiene el yeso más apretado y la dinamita le cuesta más trabajo salir por tanto cuando sale explota durísimo Vamos a aprenderlo y vamos a comprobarlo en 3A Pero antes comenten, suscríbanse y denle like y hagan todo lo que ya saben que tienen que hacer para que este canal siga creciendo Y yo les pueda seguir trayendo más contenido genial como este En 3, 2, 1 ¡No se pasen banda! ¿Qué les dije? Truena durísimo, es el tamaño medio de los garra de tigre Y truenan increíblemente duro, ha dejado una ligera estela de humo Y pues bueno vamos rápidamente a tronar el segundo Vénganse de este lado conmigo, aquí lo tengo Incluso ya de aquel lado nos quieren echar las carreritas a ver quién truena más duro Pero la neta nosotros traemos los cuetes más chidos Pero bueno, vamos a aprenderlo Este, garra de tigre, va a explotar también en 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Hola! Tremendamente épico banda, no inventen De esta manera estamos comenzando el video del día de hoy Que va a estar increíble Miren nada más lo que tengo aquí banda Y es lo que me han estado pidiendo videos atrás Ya 3 videos atrás me han pedido que explote este El famosísimo cara de perro Es un cuete muy potente Y que también tiene una mecha muy corta Como la pueden estar viendo ustedes ahí Así que vamos a tener que tomar medidas muy extremas Para poder explotarlo, ¿ok? Aquí ya tengo una plataforma en la cual lo voy a poner Y quiero que Camarita esté bien atenta Para poder salir corriendo Porque tiene la mecha muy corta Y esto quiero decirles que es gracias a ustedes A que han estado apoyando el canal Y pues bueno, por fin se les va a cumplir Y se les va a hacer que les truene una cara de perro Así que en agradecimiento, por favor Suscríbanse, compartan y comenten Porque este es un momento épico En el cual vamos a salir corriendo muy rápido, ¿ok? Revisamos que prenda el soplete Y lo hacemos en 3, 2, 1 Corre No inventen No inventen, amigos No se pasen No se pasen de lanza Tenían toda la razón Ustedes me dijeron que el cara de perro Era más potente que el cara de diablo Y lo acabamos de comprobar Vean nada más esto No inventen Ahorita lo van a poder comparar Porque también en este video Voy a tronar dos caras de diablo Otra fake y otra real Pero no inventen Tenían toda la razón El cara de perro Es totalmente Vean lo que le hizo a la plataforma No se pasen, amigos Muchísimas gracias por recomendarme Ese coete Está totalmente impresionante Y bueno, vamos a continuar con el video Porque estuvo este momento Extremadamente épico Vámonos Y bien, amigos Ahora sí hemos llegado al momento Más épico del video Pero ¿Por qué tengo otra vez Dos caras de diablo? Una fake y una real en mis manos Pues porque en el video pasado En el cual yo les expliqué Cuál era la fake y la real Ustedes dijeron que esta Había tronado menos Porque estaba Dentro del hoyo de la tierra Pues bueno Hoy vamos a comprobar Si eso es cierto o es falso Pero antes les voy a explicar Las diferencias Entre la real Y la fake ¿Ok? Como podrán ustedes ver Aquí se acercan los detalles Una se ve pues más sencilla Que la otra ¿No? Mientras esta se ve con un color Mucho más intenso Esta se ve con un color Más pajizo E incluso los ojos No están pintados De color rojo Como deberían estarlo Y esta es más como Pues sencilla Digámoslo así ¿Ok? Esas son las dos diferencias Aparte Una diferencia que ustedes No pueden sentir Es el peso Esta pesa literalmente El doble Que esta Es por eso Que no solo es mi teoría Sino vamos a hacer otro video Más adelante En el cual yo Abra las dos Para comprobarles Que aquí adentro Hay pólvora Y aquí adentro Hay dinamita ¿Ok? Pero pues bueno Vamos a hacer la prueba ¿En qué consiste? Las dos Por separado Las vamos a meter Bajo la tierra Y vamos a ver Cuál es la que explota Más duro ¿Ok? Dependiendo de esto Vamos a ver Si ustedes tenían razón Y si si tienen la razón Les haremos otro video épico Porque se lo merecen Así que bueno Vamos a explotar primero La chafita Lista camarita Porque tienes que correr ¿Eh? Hacemos exactamente lo mismo Que vean Es la falsa Es la fake La metemos Dejamos la La mecha ahí Y le empezamos a bajar tierra Muchísima tierra ahí Bien tapadita Incluso más tapada Que la vez pasada Y ahora sí Dejamos esto al aire Porque lo vamos a encender Todos salgan corriendo rápidamente ¿Ok? En tres Dos Uno ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estuvo durísimo Y eso Que tenía La tierra encima Señoras y señores Vengan Vamos a tronar el otro Y ahora sí amigos Ya vieron Cómo explotó La cara de diablo fake Ahora tenemos aquí Una cara de diablo real Ya les expliqué los detalles Y pues bueno Sin más preámbulos Vamos a ver cómo suena Y vamos a poder comparar Una con otra ¿Ok? Vengan Aquí está el mismo hoyo En el cual lo metimos hace rato La vamos a poner exactamente igual Y la vamos a cubrir De la misma cantidad De tierra ¿Ok? Pero a esta le vamos a poner Todavía más tierra Porque Si mi teoría es cierta Aquí les estaría yo comprobando Que esta Es la verdadera ¿Ok? Prepárense todos en sus casas Porque vamos a ver algo 100% épico En tres Dos Uno ¡Vámonos! ¡No se pasen de listos! ¡Vean nada más! ¿Ven por qué les dije que sí es la fake? ¿Ven? Vean nada más el Y la estela que acaba de dejar La original Espero con este video Haya quedado claro que hay una cara de diablo fake Y una cara de diablo original Y sin duda Esa Es la original Vean nada más El sonido fue totalmente impresionante Inundó todo el valle Como siempre Pero aquí les demuestro Que realmente sí Hay una cara de diablo fake Y una cara de diablo original No tiren su dinero En este video Ya les enseñé realmente Cómo Es que ustedes pueden identificar La falsa de la real No inventen Y aunque las explosiones Fueron parecidas Sin duda La explosión De la cara de diablo original No tiene precedentes Señoras y señores Y pues bueno Este es el final de este video La neta Les agradezco mucho Que estén aquí pendientes Les agradezco mucho El cariño que le han dado Al canal últimamente Y quiero pedirles Que si eres nuevo aquí Te suscribas Que compartas este contenido Porque va a haber mucho más Y mucho más genial Y también Que comentes en los comentarios Porque sin duda Yo te voy a responder ¿Ok? Yo soy Suga Y nos vemos el próximo video Porque este estuvo épico ¡Vámonos!